Me pasé de copas, dime otra historia, volvemos a lo mismo. Pero últimamente, así son mis días, con nubes alrededor. Hace mucho tiempo que tú ya no llamas, y ahorita estoy pensando en dónde tú estarás. No sé si yo marcarte a tu ser, pero sé que no acaba bien. Hace mucho tiempo que tú ya no llamas, y ahorita estoy pensando en dónde tú estarás. No sé si yo marcarte a tu ser, pero sé que no acaba bien. Dime dónde estás, para irte a buscar, gritar que te amo y te extraño. Quisiera regresar, el tiempo para tratarte mejor y o darte flores. Y llevarte a bailar, como tanto querías, como te encantaba arreglarte. Pero mi amor, sé que no fui el mejor, pero ahora sé, y ahora yo ya cambié, te juro que ya cambié. Hace mucho tiempo que tú ya no llamas, y ahorita estoy pensando en dónde tú estarás. No sé si yo marcarte a tu ser, pero sé que no acaba bien. Hace mucho tiempo que tú ya no llamas, y ahorita estoy pensando en dónde tú estarás. No sé si yo marcarte a tu ser, pero sé que no acaba bien. Tuve mucho para beber, yo te marco, contestas y dices quién es. Me friso, no sé qué decir, me sé sin oírte a ti. Recuerdos se vienen de esa carita, y cuando me amabas a mí. Hola mi amor, ¿cómo estás? Hoy que empezaste a estudiar, dices que me importa por qué yo te hablo, y que tú ya vas a colgar. Espera amor, dame un momento, yo sé que no tengo el derecho de hablarte ahorita, pero es que yo tengo mucho que sacar de mi pecho. Sé que no fui el mejor, ya sé, por eso hablo yo, porque sepas que me arrepiento, y todavía te quiero. Sé que no fui el mejor, ya sé, por eso hablo yo, porque hace mucho tiempo, y hace mucho tiempo, hace mucho tiempo que tú ya no llamas, y ahorita estoy pensando en dónde tú estás. No sé si yo marcarte a tu ser, pero sé que no acaba bien. Hace mucho tiempo que tú ya no llamas, y ahorita estoy pensando en dónde tú estás. No sé si yo marcarte a tu ser, pero sé que no acaba bien. Gracias por ver el video Gracias por ver el video